Voz a Belgrano, Voz a Sassi, Voz a Belgrano y el otro Sassi. La revelación. Claro, con bolígrafo que no se haya terminado. ¿Qué estás haciendo? No, es que toda la gente de Arbieto quiere ver el campeonato final. Tranquilo. No, pero ¿qué me están diciendo? Mucho gusto, Pablo. Yo quiero sacarnos una foto de mi directiva actual. Quiero sacarnos una foto de la liga. Estás poniendo nervioso aquí al presidente, cabrón. Toda la gente quiere ver de Arbieto, de España, de Argentina, todo lo que están haciendo. Gracias a pedir el compromiso, gracias a usted. Sí, yo quiero ganar. ¿Qué se llama? Elvis. ¿No te llama? ¿No te llama? Este es el primer campeonato de mono a mono, lo hemos llevado, peleando entre nosotros, lo que sea, ya sabemos a quién vamos a sacar, a quién va a entrar, a quién va a entrar, a quién va a entrar, así unidos hay que estar. El Sobretito está trabajando bien, también está molesto, esto es molesto con el de Peñarol, no más, el Sobretito tiene que llamar, Robertito, vamos a poder llamar, Roberto, Roberto, los niños deben estar, ahí está, el árbitro está. Andeo, que me termine demasiado. Decide que me va a exterminar, no sé, ahí. Venga, venga. El cabezón es el cabezón. Ya, no, miralo, el sistema de entrega de peña. Es lo que te quiere decir, hermano. Sí, lo que te quiere decir, hermano.